De su celda ya no sale, el recluso 19, barrotes imaginarios La libertad no se atreve, cuando se pensó invencible En una tarde de marzo, el abogado de oficio, presentó todos los cargos La soberbia y la codicia, la ambición del ser humano Con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo Qué importancia tiene ahora, lo perdido y lo ganado Las cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo Y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo En la prisión Esperanza, no existen los alegatos Y desde una celda a otra, las canciones van volando Los presos y celadores, a las ocho se dan cita Y el aplauso que les nace, llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza, no se reciben visitas Solo el canto de las aves, del mar que vuelve a la vida Todos cumplen su condena, de la forma más bonita No quieren la libertad, sino es curando la herida Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Nosotros y el mundo Y estas ganas de querernos, esperando la salida Y nos quedará pendiente, tanta y tanta despedida Nosotros y el mundo Amor Somos agua en medio del desierto Somos árboles, somos el viento Somos soledad, somos aliento y corazón Somos todos buscando el remedio Somos ellos curando el dolor Somos la canción, tu respiración La esperanza que brota del fondo de tu corazón Y amor, y amor Y amor, y amor Y amor, y amor Y amor Y amor, y amor Y amor Y amor, y amor Y amor, y amor Y amor, y amor Y amor, y amor Y amor Una vena encendida porque si hay un día en la oscuridad Quieta un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar Tiene miedo a la gente, lucha en el desorden De la justicia canalla por la libertad Es una vena encendida porque si hay un día en la oscuridad Quieta un ratito en la herida, por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ya no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Uno, dos, tres, seis Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas bien Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad ¡Abrir! 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 ¡Gracias! 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 Hoy estuve... sin fuerza pa' seguir Yo pequeñito me sentí Sin agacharme siquiera, tan perdido que Mis preguntas no encontraban, no encontraban las respuestas Menos mal que por momentos en esta amnesia de vida Menos mal que aparecías con el sonido de tu risa Menos mal que me besabas para luego yo besarte a ti Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar Menos mal que tú me salvas si me toca naufragar Menos mal que me besabas para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Si estás conmigo, aunque estés rojo, me siento vivo Me siento vivo Antonio Serrano, muchísimas gracias maestro Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Ya no tengo fuerza para resistir Ya no tengo palabra para rebatir Ya no Te alejas y me dueles Y ya no habrá canción Ni bailar de pasión Los ojos que ahora miran, no los veo yo Y ya no seremos para siempre Acuérdate cuando dijimos No, yo no voy a hacerlo Sobra la mesa, el mar, los besos Si quieres yo me presto a ser el pistolero Que mate los reproches, también el veneno Ya no tengo fuerza para resistir Ya no tengo palabras para rebatir Ya no te alejas y me dueles Y ya no habrá canción ni bailar de pasión Los ojos que ahora miras, no los veo yo Y ya no seremos para siempre Pre Todo lo vi diferente Su boca me subo a vientre Me crecieron las alas La luna pintó su cara La que yo me imaginaba Y el soy pincel de los dos Y me sentía hasta más niño Y más sombra al mismo tiempo Cuando escuché su latido Mientras lloraba riendo Mientras lloraba riendo Y ahora deja que te diga desde aquí del otro lado Si le vieras la mirada Su semblante está cambiando Ella se ha puesto más guapa Infinitamente guapa Y tú eres la razón Y el vestido a tu medida Que su cuerpo va cosiendo Para llenarte de vida Para colmarte de sueños En sus ojos Tresenta de dos Son chupos Más fenüngiones Son chupos Son rígores Son rígores Son rígores Son hair Son whip Son rígores Adelaré, nombre por cada estrella, gozando en el calendario, que desvejo a medianoche, como una que en un desloche, de fiesta va a celebrar. Un tío vivo dando vueltas, de sentimientos que alertan, la llamada de la vida, tu canción, tu bienvenida, tu miedo quien me lo quita. Y ahora deja que te diga, desde aquí, de la otra orilla, el mundo está un poco loco, tendrás que aprender la vida, ella será tu muralla, yo tu ángel de la guarda, los dos en tu corazón. Ya solo me sale quererte, mientras que cuento los días, estoy lleno de preguntas, corazón de plastilina, si supieras lo que siento, cuando me tiro y te veo, se me eriza el corazón. Se me eriza el corazón. y se me eriza el corazón. que quiere que le hagas y cuando me clava la mirada se vuelve loco mi pensamiento nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo bajito que me hace falta y lo bajito que me hace falta antes de que me quede sin corazón voy a decirte todo lo que me pasa te quiero a cada instante lo sabe Dios aunque el quererte tanto también me manda es el viento en tu pelo tu libertad la que me vuelve es el deseo constante de amarte más que quiere que le hagas y cuando me clava la mirada se vuelve loco mi pensamiento nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo bajito que me hace falta y lo lo bajito que me hace falta me pierde tu manera de sonreír en tu sonrisa cabe la luz del mundo niña traviesa quisiera repetir los besos que nos faltan y uno por uno y es esa duda negra del corazón que a veces tengo si tú la coloreas será mejor que quieres que le hagas y cuando me clava la mirada se vuelve loco mi pensamiento nunca lo digo nunca lo digo pero lo siento en cada momentito que tú me tienes y estás conmigo lluvia de estrellas que se dispara y lo bajito que me hace falta y es buscarte sin saber y es sentir buenos días con el beso que inventé cuando te pienso sonrío después la 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Que por mis huesos se dejó su corazón, tengo otro amor, tengo otro amor Que peina cana y se apellida igual que yo Tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta, un vino, una puesta de sol Un fandango de camarón Que no soy un pobre porque no tenga dinero, no tiene que ver Soy afortunado Porque lo mayor tesoro que tengo no lo he comprado Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que esta canción hace de ti por ser la dueña La dueña de mi inspiración, la que despierte a mí la voz Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este reino Va a decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo ¿Por qué no aguantes? ¿Por qué no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos? Si te olvides de mí Que envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan como locas extrañarte Y ahora, si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancia Que nos detenga Que a veces caigo En el recuerdo de tus manos Con mis manos Y me hacen sonreír Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora Que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan como locas extrañarte Y ahora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes No te preocupes No te preocupes mi vida Camina tranquila Lo sé No hace falta que digas Si lo sé Si lo sé Lo sé Y ahora Y ahora Que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras cuentan como locas extrañarte Y ahora Y ahora Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito tanto verte Ya ves No me quedo en el intento No me rindo No me alejo No me alejo Ya lloré Crucé el invierno Y tú Ni a veces Me levanto en el deshielo Son ya muchos los invierno Necesito No dependo Y tú Si estoy contigo No dudes de mí Solo contigo No tengas miedo Eres mi sin vivir Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres Yo quiero olvidar Que el mundo se entere Te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Si tú quieres Yo quiero soñar Llevarte conmigo Hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Si tú quieres Yo quiero gritar Que el mundo se entere Te quiero arrabiar Yo quiero sentir Te quiero sentir Te quiero sentir Te quiero sentir Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego sorteando el abismo Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva Que tienes que nunca te supe como descifrar ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar Déjame ser canción, déjame ser libertad Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz, déjame ser tu capital Déjame ser la cruz del mapa donde pueda regresar Si vas a preguntarme de nuevo, créete la respuesta Si vas a dispararme con hielo, deja que me resguarde Me rompes y me elevas de pronto con un beso en la hoguera Si vuelves a mirarme a los ojos verás como me arde ¿Qué tienes? Que nadie te supo como descifrar ¿Qué quieres? Me invade Te nombro en cada suspirar, en cada suspirar Déjame ser canción, déjame ser libertad Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz, déjame ser tu capital Déjame ser la cruz del mapa donde pueda regresar Tú la prudente y canalla que sabe cómo convencerme Somos distintos pero nuestro instinto consigue enredarnos Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde pueda regresar Y enfádate conmigo todo lo que quieras Arrastrame al peligro cuando lo prefieras Que aguanto la ternura que me quieras dar Pero nunca me niegues tu guiño al pasar Quiero, quiero conflictos pero dame guerra Prefiero ser contigo pero a mi manera La pólvora de suesta tengo prepara Dinamita tu cuerpo a punto de estallar Déjame ser mi canción, déjame ser libertad Y tú mi destino, mi rumbo, mi puerto Tu boca donde naufragar Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa donde pueda regresar Me disparé a mí mismo no sé cuántas veces Y malherido sigo andando, sigo en pie Porque a su lado esquivo el fuego de la muerte Porque en su llama quemó el ansia de mi ser El hospital que habita en mí tiene su nombre En la receta, el mar, el viento, la canción Cuando descubro que me alejo de su norte Al sur la encuentro disparando mi renglón De cada paso destino En la deriva el timón La luz que aprieta el gatillo de mi voz Y llámame loco porque eres la ella Por oír los gritos de este corazón Es la rebeldía de su libertad Es su piel, su verdad, su arañazo, pero Ya no me importa que nadie lo entienda Quién es el culpable y quién se equivocó La única que sabe de esta soledad De este amor inmortal que nos mata a los dos Que nos mata a los dos Que nos mata a los dos No soy ejemplo para nada y para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés A nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme pa' quederte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque nos duela la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres de mi mundo Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el saco Y piensa si eres uno más de los que estrellan Su tiempo en un televisor de color rosa Y si es verdad yo fui doce que te molesta Si no te gusta otra cosa mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que forje mi historia con los buscavidas Pierden el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil O sigo queriendo, queriendo más tarde Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad, aunque no suena Siento uno mismo en cualquier parte Siento uno mismo en cualquier parte En el espejo las ojeras me contaron Aquellas noches de cuanto las llené En la locura asesinando las llamadas Que en cada muerte despertaba un nuevo intento No quiso verme y ahora es quien me anda buscando No es que no quiera que me encuentre Es que mi sueño Lo estoy viviendo con una mujer sincera Ella es la reina y una princesa del cuento Que no se trata de querer ser más que nadie Ni porque piensas que me lo monto de artista Mas si me pasa lo contrario muchas veces También me siento pequeñito en esta vida Vale la pena pelear por nuestros sueños Vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño De la verdad siendo ahora mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Siendo lo mismo en cualquier parte Que duro es una mujer Quien será el más valiente romancero pa' contarte amor Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos Yo soy un loco que se disloca si no te ve Que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena se desespera como un volcán En elusión así que ábreme la puerta adentro hasta tu corazón Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Cada noche salgo a verte al mismo rincón La barra del bar como frontera Sírveme una copa y lléname corazón Y haz conmigo todo lo que quieras Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Muchas gracias a todos. Y cuando llegó el momento, en silencio solo pude pensar en ti, en el tiempo perdido, en tus labios prohibidos, en la vida que no te di. Y cuando llegó el momento, en mi pecho solo quise tenerte y vivir, un camino sin tiendes, sin excusas, sin miedos, esa vida que no te di, cuando llegó el momento. Y cuando llegó el momento, en silencio solo pude pensar en ti, en el tiempo perdido, 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 en el tiempo perdido. Y cuando llegó el momento, en silencio solo pude pensar en ti, en el tiempo perdido, en tus labios prohibidos, en la vida que no te di. Y cuando llegó el momento, en silencio solo pude pensar en ti, en el tiempo perdido, en el tiempo perdido, en el tiempo perdido, en el tiempo perdido, en la vida que no te di. Y cuando llegó el momento, en silencio solo pude pensar en ti, en el tiempo perdido, en el tiempo perdido, en el tiempo perdido, en la vida que no te di. Y cuando llegó el momento, en silencio solo pude pensar en ti, en el tiempo perdido, 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 Yo solo quise tenerte ir Camino sin tiempos y la escucha sin miedo Y sabía que no te vi Cuando llegó el momento Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!